Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Lid. ¿Todo bien? Ok, qué bien, qué bien. Bueno, espero que ahora no les vaya a afectar el agua a algunos ahí, ¿verdad? Porque se... Buenas noches, todo tranquilo. Sí, qué bueno, qué bueno. Vamos a dar inicio ahora con el siguiente tema, ¿verdad? Porque tenemos en la programación. Así como, pues, pedirles que vayan revisando también. Al final del tema siempre hay un cuestionario que resolver, ¿verdad? Por ahí no sé si algunos lo han hecho. Pienso que yo ese cuestionario ayer no lo llené. ¿Será que lo puedo llenar todavía ahora? Revisémoslo. Si la plataforma nos da acceso, démosle. Ok. Sí, sí, porque tienen que ir revisando siempre al final de cada tema que vamos haciendo. Hay algunos cuestionarios. Entonces, quizás no va a ser en todo, ¿verdad? Pero siempre van a haber algunas preguntas que desarrollar, ¿verdad? Pues, con diferentes tipos de reactivos. Entonces, fácil de contestar, ¿verdad? Es de que sí se le va a pedir que tomen ese tiempo de hacerlo, por favor. Bien. Buenas noches, Lid. Buenas noches. Dice que yo no he podido ingresar a la plataforma y me dice que no soy inscrita en ningún curso. Vaya, perfecto. Lo vamos a notificar. Ok. Vamos a notificarlo de nuevo porque ya tendrían que tener acceso todos, ¿verdad? Y hace uso de las credenciales que le compartieron. Sí, 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 lo que me compartieron. De hecho, hoy les comenté a la señorita que me llevó, que me estuvo ayudando con el proceso de inscribirme. Y me dijo que me iba a regresar, pero ya yo igual después ya no le contesté. Y quedamos pendientes, pero igual si usted apoya tal vez más rápido. Sí, sí, ahorita yo estoy tomando nota y yo voy a reportar eso pues mañana, ¿verdad? Para ver qué se puede hacer por la mañana voy a reportar eso. Y esperamos que te puedan darle soporte para poder avanzar en esa parte, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, a la orden. Ok, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Pues con el contenido. Ok, Eliseo, ¿qué tal Eliseo? Ahora sí, ¿verdad? Vamos a darle con todo ahí. Bueno. Teníamos el ejercicio el día de ayer. ¿Se recuerdan? El ejercicio que veníamos trabajando. Así que lo abrimos. Para poder seguir trabajando con el mismo, ¿verdad? Creo que ustedes lo tenían por ahí ayer, ¿verdad? De hecho, pues con los que me presentaron el ejercicio, no vi los cambios que yo fui aplicando. Me gustaría que los cambios que usted va escuchando, va viendo en la pantalla, pues los fuera aplicando en el... Lo fuera aplicando en la hoja de cálculo para evitar que se nos olvide, ¿verdad? Algunas veces, pues ya con el pasar dos días, pues ya uno ya... Difícilmente. Bueno, pero tienen la clase grabada para poder verificarlo, ¿verdad? Por favor, porque después... La idea es que en el momento vayamos practicando lo que se le va explicando, ¿verdad? Por favor. Por acá estoy viendo el mensaje de uno de sus compañeros. Que no se podrá conectar, ¿verdad? Pues así de que... Siempre cuando ustedes tengan algún inconveniente, así que no se puedan conectar, repórtense, pero con su nombre. Cuando es por WhatsApp, ¿verdad? Porque no los tengo yo por nombres registrados. Así de que, por favor, allí que siempre mencionen su nombre cuando estén en WhatsApp. Ok. Teníamos por ahí, pues, el ejercicio que habíamos creado el día de ayer, decía, ¿verdad? Voy a compartirles. No, 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 no. Este era el ejercicio que teníamos el día de ayer, ¿verdad? Ok. Entonces, pero yo no vi que habían aplicado octoformatos, no vi que habían hecho la práctica que hicimos de los números, ¿verdad? No vi la práctica esta, ¿verdad? Pues, entonces, eso me da la pauta que como que no se practicó, ¿verdad? Entonces, solo solicitarles, ¿verdad? Pues, que vayamos tratando de ir haciendo todo esto para evitar, pues, que a última hora, pues, podamos hacer todo eso, ¿verdad? Permítanme que hay otra persona por acá que también... ¿Vos tenés mi audífono? Sí. ¿Dónde? Bueno, permítame saber... Necesitamos un segundo, que se recasa acá a venir el agua... No, 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 no Gracias. Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, se la escucha. Sí, claro. Sí, claro. Sí, se la escucha. Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. De acuerdo a la temática, el objetivo de la lección, bueno, contenido este día es prototapeles. Y el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de prototapeles, con el objetivo de tapiar, cortar, pegar datos, dependiendo del resultado que desean obtener. Ok, entonces ese es el objetivo de la sesión, de la sesión de esta día. No sé si los demás me escuchan, porque solo Liceo me confirmó por ahí, no sé si los demás me logran escuchar. Sí, se le escucha. Sí, lo escuchamos. Se le escucha, pero algo cortado. Ok, ok, ok. Sí, bien lejos, como que bien lejos se escucha su voz. Bien, dice, uso del portapapel. Es una zona de memoria donde se almacena la información copiada o cortada. Este informe a todo ha sido despleado cada vez que se copia o corta la información. El portapapel reemplaza la información contenida por la nueva información. Office tiene su propio portapapeles, además del estándar de linda, con el cual se pueden almacenar hasta 24 elementos. Copiamos, copiamos, copiamos. Entonces, nosotros que vamos haciendo, por ejemplo, seleccionamos un rango de celdas. Entonces, cuando seleccionamos una celda o una matriz y la copiamos, pues todo eso se va agregando en nuestro portapapel. Y es importante saber dónde tenemos esa información. De acuerdo a la cantidad de datos que vamos copiando, en algunos casos, la máquina puede volverse lenta. Entonces, es importante que podamos comprender que si nosotros hemos hecho varias copias de datos, pues el portapapel va agregando todo eso, va quedando en la memoria temporal dentro de la máquina. Entonces, dice que almacena hasta 24 elementos que ustedes hayan copiado, ¿verdad? Distinto. Como entre imágenes, texto, objetos, líneas. Eso. Se excede, dice el portapapel, haciendo clic en la pequeña flecha que aparece en la parte inferior derecha de la sección portapapeles de la pestaña ilícides. Por acá, nosotros podemos observar que dice el portapapeles. Y vamos a poder visualizar cuándo tenemos abierto el celo. ¿Dónde? Acá. Este es el grupo de portapapeles. ¿Ya? Nosotros tenemos cuatro botones, pero que de esos cuatro dependen mucho más. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice la parte de portapapeles. Y por acá podemos observar que aparece una imagen, ¿verdad? Con la que podemos identificar. Donde dice pegar todo, borrar todo. Haga clic en el elemento que desea pegar. Y ahí tenemos, pues, dice portapapeles, Excel, IVA, Total, que son los que en este ejemplo se han tomado en cuenta. Se han copiado, ¿verdad? Puede que sea algún rango, puede que sea, sí, una columna, ¿verdad? Y acá, pues, un texto normal. ¿Verdad? Ya estos son datos que se han copiado de Excel, ¿verdad? Entonces, y ahí se pueden observar. ¿Ok? De este modo, si conseguimos ver el contenido del portapapeles en cualquier momento. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos acá, por ejemplo, en este rango. Yo lo selecciono. Y presiono sobre este ícono o presionamos Control-C, ¿verdad? Para copiar. Al darle clic. Dice por ahí un tip que sirve el Control-C dos veces, se activa el portapapeles. Y ahí está, ¿verdad? ¿Ok? Control-C dos veces seguiditas, se activa. Y tenemos dos opciones. Una vez copiado, pues, ya nos aparece el primer detalle del portapapeles. Y nos dice que es un rango de celdas de Excel. Usted puede observar el ícono de Excel. Vea, una ojita y un ícono de Excel. Entonces, y ahí, pues, se despliega una listita que dice que podemos pegar y podemos eliminar lo que tenemos dentro del portapapel. Por ejemplo. Ok. Vamos a verificar esa parte. Me dicen que se escucha cortado. No sé si todavía se escucha cortado. ¿Me avisan por ahí? Yo lo escucho bastante bien. Yo lo escucho bien. Un poco. Claro. Ok, ok. Permítame, voy a volver a vincular. Me olvidé. Permítame un segundo. Sí. Ahorita, ahorita verifico los detalles. Sí. Sí. Ok, solo verificando. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Se lo escucha. Sí, Lix, se escucha. Ok. Sí, que esto del agua a veces viene medio. Medio dañar el ambiente. Pero ahorita ya. Bueno. Así. Entonces, como seguíamos explicando, ¿verdad? Acerca del portapapeles. Decíamos que al seleccionar el rango y presionar Control-C. Y presionar Control-C. Teníamos Control-C dos veces. Se nos activaba el portapapeles acá a la izquierda. El cual nos permite, ¿verdad? Pues de alguna manera visualizar, en este caso, parte de lo que hemos copiado. ¿Verdad? Igual, pues si yo me ubico a la izquierda. Selecciono un rango. Y presiono Control-C. O presiono clic en el botón copiar del portapapeles. Miren. Aparece otro recorte de una hoja de cálculo. Y podemos observar una vista previa de los datos que hemos copiado. En los cuales, pues también se nos activa la opción pegar y eliminar. ¿Verdad? Para poder ser utilizados en diferentes referencias de celda donde queramos pegarlos. ¿Verdad? Por ejemplo. Bueno. Por ejemplo. Si los queremos venir hacia abajo acá. Si nos querrán venir hacia abajo, pues ahí va a aparecer. Gracias por confirmar. Bueno. Entonces, por acá tenemos entonces el espacio. Y si yo tuviera oculto... Si yo tuviera oculto esta parte, no vería lo que he copiado. Generalmente, pues. Sin el portapapeles, lo que yo puedo pegar es el último que copié. ¿Verdad? Que es este. Pero con el portapapeles abierto, yo puedo seleccionar lo que quiero pegar. Por ejemplo. Yo puedo seleccionar este. ¿Verdad? Al darle clic. Ahí se me activa. ¿Pero por qué? Porque ahí tengo un pequeño... Muy pequeña la columna. Pero ahí está ya visible. ¿Ok? Entonces. Con el portapapeles. Pero sin el portapapeles. Cuando yo le doy pegar. Control-V. Él detecta la última opción que ha sido copiada. Que sería en el caso esta. Yo aquí le doy Control-V. Ya estaría pegando el último que copié. Que en este caso era este. ¿Verdad? Pero como yo le di a este pegar. Por eso ha retomado ahorita. Entonces. Podría hacer ese rango. Entonces ahí. Nosotros podemos hacer. Ya con el portapapeles activo. Podemos pegar lo que nosotros queramos. Ahí tenemos diferentes opciones. ¿Por qué? Porque se listan. ¿Verdad? En el panel izquierdo. Ahí aparecen. Entonces podemos. Utilizar pues esa. Esa parte. ¿Verdad? Para poder pegar. Vamos a ver. Dicen que los métodos. Para utilizar el portapapeles. Son muy sencillos. Dicen. Primero seleccionamos. Los datos. Que deseamos copiar. O cortar. Que es lo que hicimos. ¿Verdad? Después. Copiamos con Control-C. O con Control-X. Dicen. ¿Verdad? Los datos seleccionados. Solo que entre esta. Hay una diferencia notable. ¿Verdad? ¿Ya? El Control-X. Pues lo utilizamos. Como para mover. ¿Verdad? El rango. Cortarlo. Y poderlo ubicar. En otra. En otra. Posición de celda. ¿Verdad? Que podría ser. Si lo tiene. Por ejemplo. En la A2. Le contra el Control-X. Y se va a ubicar. En la. Columna. D. O X. O C. O D. ¿Verdad? Pues ya. Dos. Y ahí le da pegar. Pues automáticamente. Está trasladando. Toda la información. A esa nueva ubicación. Y con Control-C solamente sacamos un duplicado de lo que nosotros hayamos seleccionado. ¿Verdad? Ok. Dice. Por último pegamos. Pegamos. Lo último que hayamos puesto en el portapapel es con las teclas Control-V. ¿Verdad? Entonces. Y es lo que estábamos haciendo. ¿Verdad? Dice que como el portapapeles de Office tiene una capacidad de 24 elementos. Tenemos la opción de pegar varios elementos a la vez. O de pegar todo. ¿Verdad? También existe la posibilidad de borrar todo el contenido del portapapeles. Dice que podemos también elegir si queremos que aparezca automáticamente esta barra o no. A la hora de copiar algún elemento. Para ello. Y si hacemos clic sobre el botón que aparece en la parte inferior del panel de portapapeles. Donde encontramos varias opciones. ¿Verdad? Entonces. Ahí tenemos. Algunas. Dice que es este. Y por acá dice. Mostrar automáticamente el portapapeles de Office. ¿Verdad? Mostrar automáticamente el portapapeles de Office. En el cual pues este. Mostrar dice. O sea. Si nosotros lo desactivamos. ¿Verdad? Pues solo se va a volver a activar. Si procesamos Control-C. Y de nuevo. ¿Verdad? Por ejemplo acá. Control-C dos veces. Y ya no se muestra. ¿Por qué? Porque desactivamos esa opción. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ver. Ahí está. Desactivado. Solo si le doy clic al botoncito. Lo va a desplegar. Entonces. Para volver a activar eso. Miren. Es el mismo RAM. Ahí arriba. Para poder activar eso. Nuevamente le doy acá. Mostrar automáticamente el portapapeles. Entonces. Si yo lo cierro. Y yo le doy el Control-C. Dos veces. Automáticamente me lo va a mostrar de nuevo. Entonces. Ahí tengo. La información. Eso se hace solamente haciendo el Control-C dos veces. Seguidito. Y podemos visualizar el panel izquierdo. El portapapeles. Presionando esa combinación de teclas. En el cual pues este. Lo vamos a utilizar para poder copiar. Tanto imágenes de SIA. Como datos en esta área. ¿Verdad? Vamos a continuar. Dice que también podemos activar. Dice. Las opciones de mostrar el icono del portapapeles de Office. En la barra de tareas. Si lo quisiéramos acá. ¿Verdad? O mostrar el estado cerca de la barra de tareas. A copiar. Dice. Eso también. ¿Verdad? Pues entonces. Se activa desde acá. ¿Verdad? Entonces. Cuando le damos Control-C. Se va a aparecer. ¿Verdad? Entonces. Eso. ¿Verdad? Pues es. Es otro detalle. ¿Verdad? Que también aparecería. ¿Ok? Eh. Luego. Pues dice que si activamos la opción. Mostrar el icono del portapé de Office. En la barra de tareas. Aparecerá en la barra de tareas del sistema. Dice. Junto al reloj. ¿Verdad? Es decir. Por acá. Y aquí pueden observar. Dos. Bueno. Aquí habla de algunas notificaciones. Junto al reloj. A nosotros le damos. Copiar. Por ejemplo. Como no tenemos visible acá. Tendría que notificar en esta área. ¿Verdad? Pero no. No nos muestra. Vamos a ver por qué. En la barra de estado. Dice. Seleccione el destino. Y presione el teclado de entrar. O elige a pegar. O sea. Para pegar. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Entonces. Por acá. Le mostraría esa notificación. En la parte inferior. ¿Verdad? Si activamos la opción. Mostrar estado. Cerca de la barra de tareas. Al copiar. Que se mostrará. En la parte inferior derecha. De la ventana. Un mensaje. Informándote. El número de elementos. Confiados. Es decir. Este mensajito. Tendría que aparecer acá. ¿Verdad? Pero esto sería. En la versión anterior. De Windows. Hoy lo mostraría. En esta. En esta área. ¿Verdad? Aquí tendría que mostrarlo. ¿Verdad? Cuando nosotros pegamos. O copiamos. Por ejemplo. Copiamos el título. También. ¿Verdad? Pues si le damos la opción. Ahí tendría que mostrarlo. Pero no nos notifica. Generalmente. Pues tendría que hacerlo ahí. ¿Verdad? Bien raro. Que no lo muestra. En esta área. Ok. Entonces. El portapapeles. Es bien importante. ¿Verdad? Ahora bien. ¿Será. Posible. Que podemos. Utilizar el portapel. Sacar un duplicado. Sin utilizar el portapapeles. Esa es la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Será que podemos duplicar un objeto. Sin utilizar el portapapeles? No sé si alguno de ustedes. Ya lo habrá intentado. Antes. No sé. Ustedes me dicen ahí. Ok. Claudia. ¿Cómo duplicamos? ¿Cómo sacamos una copia de una selección de un rango? Por ejemplo. Sin utilizar el portapapeles. Por ahí dice Claudia que sí. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hola. Claudia. 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 Claudia Marroquín. No sé si me escucha. Sí, sin activar el portapapeles. ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, sacar una copia de algo. Porque la pregunta fue si alguien había hecho, había obtenido una copia de un rango o de un objeto sin utilizar el portapapeles. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le digo? Lo hemos agregado al portapapeles, nomás le damos copiar, perdón. ¿Verdad? Entonces, cuando le damos copiar con control C o con clic derecho copiar, estamos agregando la portapapeles de Windows. De Office, perdón. Entonces, ya queda grabado en la RAM, en la RAM, para poder ser pegado en el momento que queramos. Todo y cuando no apaguemos el equipo, ¿verdad? Si no apagamos el equipo en ese momento, nosotros podemos. Recuerden que la memoria RAM es volátil, ¿verdad? Y una vez apagamos el equipo, eso se fue, ¿verdad? Pero si no, si no lo apagamos durante este encendido de la máquina, nosotros vamos a poder utilizar y pegarlo en cualquier lugar, ¿verdad? O en otro programa, ¿verdad? Entonces, eso. Pero la pregunta era si alguien conocía alguna forma de poder copiar, ¿verdad? O sacar un duplicado de un rango o de un objeto sin utilizar el portapapeles. Ustedes me dicen ahí, si hay alguna opción, ¿alguien que la haya hecho alguna vez? Bueno, entonces, vamos a verlo por acá. Acá tenemos varios datos, pero ninguno es un dato completo como la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, toda la tabla, de los que acabo de copiar, aquí hay tres. Pero, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro bloques que hemos copiado, ¿verdad? Dos, cuatro, cinco. Pero todas son porciones de datos. Ahora bien, voy a cerrar el portapapeles. Estos datos ahí están, no los he quitado. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esto, voy a reducir el zoom para ver un poquito lo que vamos a hacer. Este es nuestro rango, nuestro rango de datos, el cual, pues, nosotros vamos a poder sacarle un duplicado. Entonces, para ello, nosotros vamos y presionamos control y nos ubicamos en el borde de la selección. Miren, ¿qué es lo que están viendo ahí? ¿Logran ver el puntero que ha cambiado o se le ha agregado algo? Sí, se ve. ¿Qué se ve? Ah, que está como para arrastrarlo. Sí, pero ¿qué más ve a la par del puntero? Yo veo un signo más. Exacto, ahí está. Esa es la clave. Hay un signo más. Ok, si usted hace, hágalo conmigo. Hágalo, selecciona el rango. Selecciona el rango y luego se ubica en el borde donde yo puse el puntero, miren. Al ubicarme ahí, cuando estoy ahí, presiono, cuando estoy en el borde, automáticamente lo que me va a mostrar es eso. Pero si yo presiono control, la tecla control, y la mantengo presionada, miren, cambia el puntero, miren. Y ahí arrastro el borde, miren. Vamos a ver qué va a pasar, teniendo presionada la tecla control, miren lo que pasó. ¿Pudieron hacer? Sí, se puede, funciona. ¿Sí, salió? Sí, se puede. Ok. Sí, Lick, se puede. Funciona. Sí, se puede, Lick. Ok, entonces, eso quiere decir que si tenemos un objeto, y por ejemplo voy a insertar un objeto, vamos a irnos acá. Voy a insertar, no es el procedimiento de hacerlo ahorita, pero vamos a ver. Vamos a insertar cualquier otro objeto. Voy a insertar una imagen en línea. Ok. Por ejemplo, vamos a insertar una PC. Acá tengo esto. Por acá tenemos una laptop. Bien, es un objeto, una imagen. Entonces, si yo presiono control y me ubico, no en uno de los nodos, los nodos son estos puntitos, ¿verdad? Pero si yo me ubico sobre un espacio entre los nodos, ¿qué pasa? Ahí tengo el puntero, al presionar control, pues me indica dónde está el puntero. Presiono, ahí están las cuatro flechitas. Si yo presiono control, se me agrega el signo más mismo. Y al arrastrarlo, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando duplicados de una imagen, ¿verdad? Sin utilizar el portapapeles. Esa sería una, como un extra, ¿verdad? Que podemos utilizar y que si usted observa, me voy a ir al portapapeles, miren, no está activo pegarme. Miren, si pueden observar el botón pegarme, no está activo y acabo de sacar un duplicado, miren. Miren, con control y arrastre. Miren. Y no está activo el botón pegarme, pero yo sigo sacando duplicados. Miren. Entonces existe una forma, ¿verdad? Fácil de hacerlo, ¿verdad? Fácil cuando usted ya maneja la selección de rangos, ya maneja lo que son la selección de objetos. Porque en este caso podría ser, miren, Oscar, pero yo quiero un duplicado de los tres objetos. Ok. Veámoslo. Control. Control. Presiono Control y le doy clic a los tres objetos y se activan. Ahora Control y arrastre en un espacio donde yo, donde no esté sobre uno de los nodos. Y yo podría duplicar esta cantidad de objetos. Miren. Ya en grupo, ¿verdad? Entonces ahí también es otra forma de poder utilizar, pues, un objeto, ¿verdad? Ok. Bien. También podría ser otra forma. Valga la redundancia, utilizando formas. Ok. Tengo una forma. Control y arrastre. Pero recuerden que tiene que ser en un espacio donde no estén los nodos. Los puntitos estos, ¿verdad? Control y arrastre de ahí a la par. Y ahí voy sacando, miren, los duplicados. Entonces funciona con las formas, con las imágenes, con los rangos, con los gráficos estadísticos, con todo lo que son objetos. Entonces ya no podemos hacerlo. Ok. 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 Bueno. Estamos. Vamos a ir compartiendo tips, ¿verdad? Para poder ir facilitando algunas cositas, ¿verdad? Porque algunas cosas a veces las tenemos, pero no sabemos cómo poder hacerlas de otra manera, ¿verdad? Algunos procedimientos, ejecutarlos de otra manera. Me gustaría ver si la práctica que ha hecho, este, alguno de ustedes, voy a mencionar un nombre. Por ejemplo, no sé si Sandra Vázquez tendrá el equipo conectado, que nos pudiera compartir. Fíjense, Eli, que ahorita sí no podrías compartir. Vale. Ok. Estefany Ramírez. Gracias. Estefany Ramírez. No está. Bueno. Hugo Mendoza. Hugo Mendoza. Sí, sí. Ahorita, el senador. Gracias, gracias, Hugo. Excelente, Hugo. Muy bien. Eso me da la pauta que ha estado practicándolo, ¿verdad? Muy bien. Así voy a ir siempre al azar. Vamos a ir preguntando a algunos participantes, ¿verdad? Porque quiero constatar que todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque, pues, de nada me sirve. Bueno, este, Carla, Margarita, no sé si me podría mostrar lo que usted ha hecho. Gracias. Gracias, Carla. Muy bien. Ahí está la duplicada. Excelente. Muy bien. Excelente. Gracias, Carla. Ok. Entonces, ahí, ¿verdad? Pues, ahí, ¿para dónde? Ya sabemos que sí lo estamos haciendo. Eso es lo que yo quiero ver. Entonces, cuando vayamos ejecutando, pues, lo que yo les voy diciendo. Y, pues, de repente les solicite que me lo muestren, pues, acatar la orden, ¿verdad? Para poder comprobar que sí me están trabajando y que sí están adquiriendo las competencias de los objetivos que estamos presentando, ¿verdad? En cada lección, ¿verdad? Así es de qué pedirles eso, ¿verdad? Nada más. ¿Continuamos? Bueno. O sea, este, entonces, el objetivo de esto es ir aprendiendo nuevas cosas. Y si alguien, si alguien, yo no me voy a enojar, si alguien me dice, mire, teacher, este, o mire, Oscar, este, ahí tenemos, hay otra forma de hacerlo. Yo lo hago de esta manera y todo, pues, bienvenido sea. Si hay algún tip diferente que usted se lo sepa, compártalo, porque no solo es para mí, sino que es para el grupo, ¿verdad? Entonces, la idea es que si hay alguna cosa, alguna forma diferente de hacer el procedimiento que yo estoy explicando, yo no voy a oponer para nada. Al contrario, ¿verdad? Es, eso enriquece la clase, ¿verdad? Entonces, si alguien me dice, mire, hagámoslo de esta manera, pues, comprobémoslo. La idea es que funcione y que funcione y que todos lo podamos conocer, ¿verdad? Y podamos ponerlo en práctica, pues, para facilitar algunas cosas, ¿verdad? Que a veces no se logran hacer con una, ¿verdad? Con una forma. Entonces, este, continuando, ¿verdad? Por ahí también con su manual, ¿verdad? Porque dentro de lo que es la plataforma tenemos este dato, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Por ahí. Voy a eliminar lo que yo ya tenía. Sin embargo, para eliminar lo total, vea, vamos a ver por acá. Como todo lo que hice fue, nada más con control arrastre, no hay ninguna, no hay ninguna seña acá en el portapapel. Pero miren, vamos a hacer algo. Control C, Control V. Miren ahí, ahí aparece ya, miren. Esa es la falta, que ahí están. Que ahí están, pues, ahí está ya el portapapel, miren. Y así van a ir apareciendo cuando usted utilice el Control C, ¿verdad? Entonces, es una forma de cómo podemos trabajar utilizando los portapapeles de esa manera, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Luego, pues, vamos a ver otra forma. Vamos a eliminar lo que tenemos que lo meto en portapeles. Cerrar todo. ¿Qué es lo que tenemos que cerrar todo? Lo eliminamos. Y lo cerramos. ¿Qué es lo que tenemos que cerrar? ¿Qué es lo que tenemos que cerrar? Me está muy segundos. Ya se viene otra vez, L Patri. ¿Qué es lo que tenemos que cerrar? ¿Qué es lo que tenemos que cerrar? Gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, se lo escuchan. Sí, se escucha. Ok, ok. Sí, se escucha. Escúchale. Sí, permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Gracias. 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 Hola, hola, ahora sí. Sí, ahora sí. Vaya, vaya. Entonces, continuando, lo que les comentaba era esto, que la tabla no la habíamos obtenido copiándola con control C y control D, que la obtuvimos con arrastre, control D y arrastre. Por lo tanto, en el caso, pues tuve que eliminar la fila, porque podría haber borrado los formatos también, pero en este caso, preferimos borrarla utilizando la eliminación de filas. Ok, la otra sería utilizando el portapapeles, copiando con el botoncito, colocándome la nueva posición y utilizando el botón pegar. Entonces, cuando le damos pegar directamente, pegamos en forma general, pero existe una función llamada pegada especial, la cual la vamos a encontrar acá. Y, pues, se va a utilizar en diferentes momentos. Si usted observa, la primera opción, cuando le damos en pegada especial, que podríamos entrar acá, en esta parte, podemos pegar el contenido, ¿verdad? El contenido, si usted observa en forma general. Luego, la siguiente sería pegar toda la fórmula, la fórmula y no pegar el formato. Entonces, ahí está observando abajo la lista preliminar cómo quedaría pegar con ese tipo de pegado. Y la otra sería pegar el formato de coluna y números. Entonces, si usted observa, cuando le damos en pegar formato de coluna y números, esto es el formato decimal. La otra sería mantener formato de origen. Después de ese bar, se ve, está como está arriba. Está como está arriba. Y no le he dado un clic todavía. Ahí está quedando con una vista preliminar de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? ¿Ok? Sacando con una vista preliminar de lo que estamos haciendo. Es decir, si me voy nuevamente acá, yo la ubicación la tengo en la fila 14. Entonces, si le doy acá, entonces le doy pegar con todo, todo. Con todos los colores, con todo lo que tengo ahí. Tanto los formatos como los contenidos y la fórmula. ¿Ok? Y por acá también, arrastra, pues le dice pegar sin bordes. Y pueden observar abajo, aparece la opción que yo pegaría ahí. Los datos con los colores de cerdas. Pero sin los bordes. Solamente con el color de relleno. Luego, tenemos el otro botón que es mantener ancho de columna de origen. Es decir, cuando nosotros pegamos hacia otras columnas o a otra hoja. Por ejemplo, voy a hacerlo acá en otra hoja. Si yo le doy pegar normal. Miren acá, el ancho del nombre del participante quedó cortado. Le voy a dar control Z. Y lo voy a pegar aquí ahora. Con el comando de mantener el ancho. Miren lo que sucede ahora. Ya. Tenemos ahí. Que lo pegó tal como está allá. O sea, él automáticamente ajusta. Todo. Tal como viene el formato original. Entonces, esa es una forma. De hacerlo en una hoja nueva. Para que se vea que está pegando tal como está allá. ¿Verdad? Está el formato. Luego, la otra es. Acá. Y nos vamos a la parte de abajo. Siempre, como no le he dado pegar total. Vamos a ir probando las formas. La otra sería transponer. Cuando hablamos de transponer. Quiere decir que los nombres que tenemos en la columna. En fila. Hacia abajo. Allá lo voy a poner en cada columna. O sea, a la derecha. Entonces. Si puede observar. Cuando yo le doy transponer. Miren lo que está haciendo. Los nombres me los está pegando a la derecha. Y las columnas que están. Y las notas que están por la columna. Las han puesto en fila. Ha cruzado los datos. Entonces. En el caso. Podría servir. Por ejemplo. Si yo te hiciera las notas más hacia abajo. Podría copiar. Le doy a dar escape. Podría copiar. Solo esta parte. Digamos que quisiera esto. Pero en forma de. Como una. Una tabla de registro. Le doy a dar copiar. Y al ubicarme hacia abajo. De aquí para abajo. Le doy a transponer. A los datos. Por ejemplo. Le doy a transponer. Y miren lo que pasa. Me copia. En forma. Hacia abajo. Se motivó que quisiera. Pudiera agregar los datos. Aquí a la derecha. Entonces. Eso es lo que hace la opción. De transponérmelo. Dependiendo. Como nosotros queramos los datos. Que no esperamos que sea. De esa manera. Vamos a ir. Pegando cada uno. De acuerdo a lo que. Al parámetro. Que queramos utilizar. Del pegado especial. Aquí también existen otros. Por ejemplo. Dice. Pegar valores. Ya. Vaya. Por ejemplo. Voy a copiar toda la tabla. Y le doy a copiar. Y acá tengo. Pegar valores. Ah. Me digo. En la. Debo poner. A partir de ahí. La quiero pegar. Le doy clic acá. Y le digo. Pegar. Viene lo que pasa. Allá me muestra los valores. Pegar. El formato. De valores. Y números. Porque estábamos viendo. El día de viernes. Pero los formatos. De celda. O pegar. Con los formatos. Y valores de orina. Que mantenga los colores. Entra. Esa sería otra opción. Entonces. Pueden utilizar. La otra es. Utilizando. Dice. Formato. Formato normal. Es decir. Nada más queremos pegar el formato de la tabla. Menos los valores. Entonces. Ya no. Ya no. Ya no tenemos que andar seleccionando colores. Ni nada. Progresivo. No es directamente. Directamente nos vamos. A pegar. El formato. Nada más. Llámese. Colores. Bordes. Colores y bordes. Colores de relleno y bordes. Podría ser el tipo de letra. También a utilizar. Que lo arrastre. Y el otro es. Pegar vínculos. Cuando hablamos de pegar vínculos. Por ejemplo. Vamos a hacer una prueba. Al pegar vínculos. Lo que usted puede observar. Es que aquí. En la barra de fórmulas. Mire lo que dice. Igual a D4. ¿Qué quiere decir? Que como es un vínculo. Que tengo de la tabla origen. ¿Verdad? Permítanme. ¿Verdad? Por ahí. Yo sé que está lloviendo. En varios lugares. Acá no es la excepción. Acá también está quedando algo fuerte. Pero vamos a terminar. Ya casi. Ya casi terminamos. Solo quiero que vean esta parte. Por acá pues tenemos. Lo que les decía. Un vínculo. Cuando hablamos de vínculo. Es que estoy diciendo. Que esto es igual. A lo que tenemos arriba. Miren. Escúchame. ¿Qué pasa? Si yo borro lo que está abajo. De acá. De promedio. ¿Ve? Se borra abajo también. ¿Por qué? Porque estoy vinculando. Nada más. Estoy mostrando un vínculo. De datos. De la tabla original. ¿Verdad? Entonces. Eso es lo que pasa. Si yo borro. Por ejemplo. Estas dos filas. El contenido de esas dos filas. Vean lo que va a pasar. Automáticamente. Se borran estos datos. ¿Por qué? Porque esto está vinculado. Con la tabla de arriba. Entonces. Ese es un detalle. Que hay que. Vamos a tomar muy en cuenta. ¿Verdad? Porque también. A la hora de llegar. Pues podemos vincular. Podemos vincular. El formato. Entonces. Ahí lo tenemos. Eh. Voy a desactivar. Ahí también. Vamos a ir nuevamente. Para ir terminando. Tenemos también. Pegar como imagen. ¿Saben? O sea. Yo lo puedo pegar como imagen. El otro es pegar. Eh. Imagen titular. Por ejemplo. Si lo debo pegar con mi imagen. Me queda estático. Una imagen estática. La cual yo puedo. La cual imagen. Yo puedo. Reducirla. O sea. Y tenerla aquí. Que me digamos. Que es una tabla de referencia. A la parte. Pero no como. Aquí. Si yo hago un cambio acá. Por ejemplo. Borro los nombres. Allá no me afecta. ¿Por qué? Porque es una imagen. Como una captura de datos. Nada más. ¿Verdad? Entonces. No me afecta. ¿Pero qué pasa? Voy a borrar la imagen. ¿Qué pasa? Si luego. Pues tengo. Aquí tengo archivos. Todavía rango. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Si luego. Le doy clic. Y le digo acá. Eh. Pegado. Eh. Pegar. Imagen vinculada. Si yo le doy clic. En pegar imagen vinculada. ¿Verdad? Vean lo que se quiere. Lo voy a poner a la parte. Esta es una imagen. Pero es una imagen vinculada. ¿Qué quiere decir? Que estamos con. Que tenemos una opción. Que podemos actualizar datos. Yo puedo borrar acá. Le doy suprimir. Y en la imagen. En que esa imagen. Automáticamente se actualiza. Yo puedo ir actualizando. Nombres. Y te pueden ir actualizando. A la pantalla. Entonces. Esa es la diferencia. Entre una imagen. La imagen normal. Con una imagen vinculada. En una imagen. No se pueden modificar los datos. Y en la imagen vinculada. Sí podemos vincular los datos. Eso es. En el caso mío. Tengo. Carla. Office. 2000. 2021. Para ver la versión de Office. Se pueden ir a CartQ. Y acá en cuenta. Lo podemos hacer. Office. 2021. Tengo. No sé. Ustedes. Cada quien podría verificarlo. Entonces. Ahí tenemos. Esas opciones. Son las que podemos utilizar. En el despegado. En el despegado. Lo que hay. Tenemos un despegado especial. Que es todo lo que estamos viendo allá. Aquí tenemos la ventanita. Donde podemos utilizar. Lo que ya teníamos. Acá. Entonces. Voy a pasar lista ahorita. Así que voy a. Vamos a. Aquí está lo de trasponer. Lo de saltar blanco. Bueno. Aquí hay varias opciones. Son las que estuvimos. Replicando en el menú de la imagen. ¿Verdad? Acá. Entonces. Vamos a. Voy a pasar lista ahorita. Espero que hayan podido practicar. Lo que. No les está afectando el clima. Pero ahí. Ok. Vamos a. A pasar lista ahorita. Ok. Pedrillo Adalute. Arteaga Iraeta. Ok. Pedrillo Adalute. Creo que Beatriz. Estaba de nosotros. Pero. Creo que. Se retiró. Pero el agua. ¿Verdad? Ok. Carla Margarita Sibrián. Ok. Carmen Dicer. Jiménez Rodríguez. Ok. Ok. Carolina Maribel Barahona Cortés. Presente. Claudia Marroquín. En el segundo. No. No. Hugo Ernesto Mendoza Gómez. Presente. Eliseo Argomedo Deras. Presente. Ok. Leili Mariel Alfaro Bancheta. Mauricio Antonio Zumba. Presente. Michael Alexi Melara Melara. Presente. Michelle Alejandra Flores Peña. Presente. Ok. Oscar Linares Cruz. Presente. Ok. Ronald Larimier Funes Galdámez. Presente. Ok. Sandra Maritza Vázquez de Perla. Presente. Estefany Alessandra Moreno Ramírez. Presente. Jenny Estefany Perdomo Ramírez. Presente. Ok. Si leemos Margarita Barrera Barabón. Presente. Ok. Bien. No sé si hay alguno que no haya mencionado. Hola. Bueno. Entonces por ahí. Vamos a ir quizás quedándonos. con la parte del portapapeles. No sé si hay alguna consulta. Si hay alguna consulta. Con gusto. O sea. Podemos todavía. Repasar algo. Si no pues. Vamos a ir quedando por ahí. Quizás. Ok. Carla Margarita. Carmen Lice. Carolina Barabona. No. No lo escuché. Pero ahorita revisa por ahí. La Carolina Barabona. Sí. Ok. Bueno. Entonces. Nos vamos a ir quedándonos por ahí. Continuamos el día de mañana. Y pues. Espero no nos afecte el día de mañana. Ya que ahora pues. Casi desde media hora. O antes de estar. La tormenta. Ok. El viernes. Fíjense. Déjenme confirmarles. Mañana. Mañana le confirmo. Esperaría yo. Desde que sirve. Alcalde. Dígame. Carla. Sí. De acuerdo. Sí. Por eso les digo. Les confirmo mañana. Carla. Para ver si. Yo creo que es posible. Que tengamos. Libre por ahí. ¿Verdad? Ok. Entonces. Pues que tengan una feliz noche a todos. Nos vemos el día de mañana. Si Dios permite. Por acá. Esperando que estemos con mejores coleturas del clima. Feliz noche. Buenas noches. 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 Buenas noches.